de la alerta que se mantiene activa en nuestro país, a nivel nacional prácticamente, por el contagio de dengue. Tenemos los detalles con Fernando Hernández. Gracias compañeros por el cambio en estudios centrales, así es, dando referencia precisamente a los casos de dengue que se han registrado, dengue sin manifestaciones hemorrágicas y tanto el dengue hemorrágico, pero para ampliar más información acerca de estas estadísticas, me encuentro con el doctor Edgar Santos. Doctor, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Para que nos pueda comentar acerca, doctor, de las estadísticas que se mencionan precisamente en la nueva actualización de los casos de dengue. Sí, claro. A la fecha tenemos registrados 68 mil 900 casos de todas las diferentes clasificaciones que tenemos de dengue, tanto con manifestaciones hemorrágicas, sin manifestaciones hemorrágicas y los casos de dengue grave. Muy bien. En este tema, doctor, para que nos pueda mencionar también los departamentos con mayor incidencia en este tipo de casos. Bueno, tenemos inicialmente básicamente lo que es nororiente y suroriente del país, principalmente en el área de Jutiapa, Santa Rosa, Zacapa y El Progreso. Y la otra área principal es el área de Quetzaltenango, específicamente en Boca Costa, en Coatepeque y los municipios aledaños como Génova, Flores y los demás alrededor. Muy bien, doctor. Precisamente siempre con el tema de la situación que se ha manejado en estos meses de dengue, también es importante mencionar precisamente en cuanto a las recomendaciones que se pueden dar y tomando en cuenta también los casos mortales que se han registrado. Bueno, tenemos un registro en el sistema de 111 casos fallecidos, muchos de los cuales aún están en investigación. Tenemos a lo largo de las últimas semanas una confirmación de 96 fallecidos distribuidos en todo el país y que se han ido confirmando en las últimas dos a tres semanas, donde los casos son reportados acá a nivel central y llevamos este número confirmados y pendientes el resto de los 111 que están registrados en el sistema. Bueno, entre las recomendaciones, como hemos mencionado anteriormente, es importante que todos y cada uno de los habitantes de Guatemala para ir evitando que sigan incrementándose este número de casos de dengue, tengamos limpio nuestro patio, limpia nuestra casa. Sabemos que muchas municipalidades no brindan un servicio de agua a las viviendas 24 horas, los siete días a la semana. Entonces, tenemos que guardar agua en toneles, cubetas, pilas. Entonces, aquí lo importante es que hagamos las acciones con esta agua que acumulamos. Por ejemplo, lo ideal, toneles o algunas cubetas u otros recipientes, mantenerlos tapados, ya sea con nylon o con telas algo gruesas, para que la hembra del zancudo no pueda depositar sus huevecillos. Esto es importante también si hay posibilidades de lavar tanto los toneles como pilas y otros recipientes, por lo menos una vez por semana con cepillado para despegar los huevecillos que las hembras van depositando conforme van bajando los niveles de agua. Otra cosa importante que en muchos lugares, especialmente donde hay vientos fuertes o la presencia de lluvias con viento, si colocan llantas u otros recipientes en sus techos para evitar que el viento levante las láminas, es importante llenarlas con un poco de arena o de tierra para evitar que el agua se quede acumulada y ahí el zancudo deposite sus huevecillos y hayan criaderos, porque ahí es un poco complicado que tanto las personas, los dueños de las viviendas como el personal del Ministerio de Salud puedan llegar para hacer la batización de estos recipientes. Entonces, la recomendación más importante es que si tienen recipientes en sus techos, pues les coloquen arenas y son botellas que las volteen para que cuando llueva no se acumule agua y ahí se puedan producir criaderos que no se pueden tratar fácilmente. De acuerdo, muchas gracias doctor. Importante información, compañeros, acerca de los datos que se han registrado hasta la fecha y precisamente esas recomendaciones para poder reducir los casos de dengue en el país. Así que estos son los detalles que tenemos hasta el momento. Retornamos con ustedes a Estudios Centrales. Buenas tardes. Escuchábamos entonces las cifras de personas infectadas con dengue. Hay que tener mucho cuidado, especialmente con los niños, con los adultos mayores. Por favor, estamos ya prácticamente iniciando la fase 2 del invierno. Hay que evitar también que haya agua estancada porque es en esa agua donde prácticamente se generan las larvas que después se convierten en los zancudos que transmiten esta enfermedad.